En Hearthstone tenemos la presencia de 9 eros diferentes, los cuales en torneos ya sean formato conquista, suizo, etc. Se seleccionan 4 y se banean 1 dejando un total de 3 para jugar las rondas, estos sin decks repetidos. Nosotros queremos plantear un formato de torneo diferente, donde elijas solo 1 ero con 1 deck con el que mejor te acomodes, y realizar un side deck de 15 cartas, las cuales podrás rotar de tu mazo. Después de jugar la primera serie de encuentros a mejor de 3, esto abriendo espacios se le contará cartas que te afectan mucho. Los decks y side decks serán públicos y serán enviados por carreras participantes. Planeemos que los jugadores con pocas cartas, solo 1 o 2 héroes armados, pueden jugar al torneo, divertirse, y si todo resulta bien y hay buena respuesta, seguir haciendo este torneo. Bueno, hasta el momento, esa es la información sobre el torneo. Si quieren más información del mismo, no olviden seguirme en las redes sociales, como Facebook, buscándome como JumpYout0. Espero que estén al pendiente del mismo y que mucha gente entre. También espero con muchas ganas que tener el apoyo de la comunidad para poder realizar más torneos de este tipo o con otras dinámicas. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video, la explicación y el torneo que planteo en este momento. Bueno, nos vemos, hasta la próxima.